En Perú, México tienen un pasado común, dos países, dos pueblos con mucha cultura, con civilizaciones extraordinarias, desde antes de la llegada de los españoles, de la conquista o de los encuentros entre culturas. Decirles que hace falta definir un nuevo proyecto para los pueblos, para las naciones del mundo. No aceptar el predominio de un solo proyecto y mucho menos si en los hechos ha demostrado su incapacidad para resolver los grandes y graves problemas nacionales. No podemos seguir con un proyecto fracasado. No funcionó el modelo neoliberal. Y lo que suele plantearse de buena fe y a veces como cuestionamiento a quienes no compartimos ese modelo, siempre es ¿y cuál es la alternativa? La pregunta. Por eso tenemos la obligación de elaborar, como se dice pomposamente, un nuevo paradigma, que no es más que presentar un proyecto nuevo que recoja los sentimientos de nuestro pueblo y que no olvide la historia, que es la gran maestra de la vida. Entonces, nosotros en México, como en el Perú, tenemos las grandes enseñanzas. A nosotros nos enseñó Morelos desde hace más de 200 años que había que luchar por la igualdad. Entonces, Hidalgo nos enseñó que había que abolir la esclavitud. Tenía una frase Hidalgo, decía, los pueblos que quieran ser libres, los serán. Bueno, Juárez nos enseñó de que no se puede aceptar el dominio de ningún país extranjero. Que el respeto al derecho ajeno es la paz. Es todo lo que conforma este nuevo proyecto. Democracia con libertad y dimensión social. Y muchas gracias.